One, three, three, word, prestemes and plugins. Not y tarde, detectives británicos iniciaron una investigación de homicidio después de que una mujer expuesta a la gente nervioso no dichó que Namesbury, Wiltshire, falleciera el domingo en un hospital. La policía londinense identificó a la mujer como Dawn Sturries de 44 años de edad, de Durrington. Después de informar a la familia, le ofrecieron apoyo de oficiales de enlace familiar especialmente capacitados. Asimismo, los detectives aseguraron que se realizará un análisis forense en su debido momento. Primera ministra, horrorizada. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que estaba horrorizada y consternada por la muerte. Scott Landiard informó que un hombre de 45 años también expuesto a la gente nervioso, sigue en estado crítico en un hospital. Alrededor de 100 detectives trabajan todo el día junto con colegas de la policía de Wiltshire. Los investigadores seguirán con su labor para recabar toda la evidencia disponible. Lee también, cancela en orden de liberación de Lula y lo mantienen preso. O, did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.